Número 2, cuareja 442, piso número 3, cuareja 448. Aquí viene el número 3, almuerzo de Japón. Aquí viene el número 3, almuerzo de Japón. Aquí viene el número 3, almuerzo de Japón. ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta, guay! ¡Aguanta, guay! ¡Ah, salimos todos! ¡Arriba, arriba! ¡Aguanta! ¡Aguanta, guay! ¡Aguanta, guay! ¡Vamos, guay! ¡Vamos, guay! ¡Aguanta, guay! ¡Vamos, 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 guay!